Mi nombre es Alba, yo me encargo de dirigir los proyectos de la plataforma Colbre, ¿no? Y bueno, somos una plataforma de financiación colectiva, famosamente conocida como crowdfunding, ¿no? Es lo mismo, financiación colectiva y crowdfunding. Aunque sí es verdad que la financiación colectiva se podría abrir, ¿no? Y podríamos analizarlo aquí, pero como tenemos un asunto de cortito de tiempo, vamos a centrarnos simplemente en el modelo este concreto. Mucha gente, ¿no? Y casi todos, ¿no? Mucha gente también de manera oportunista, ¿no? Se habla siempre diciendo en el crowdfunding como la parte económica, ¿no? Esa posibilidad de que las personas, ¿no? Tengo mis proyectos, ¿no? Necesito una cuantía económica, ¿no? Y que me aporten el dinero. De hecho, mucha gente, ¿no? Dice, ah, crowdfunding, pues consigue dinero para tus proyectos. Bueno, pues esto no me importa el crowdfunding. No, no. Es simplemente una herramienta. Aquí lo que conseguimos es crear comunidades. Una vez de personas, que de alguna manera sean capaces, ¿no? De entender que el valor que tienen las ideas y las personas que están detrás y la capacidad que tengo yo de colaborar contigo a la vez que tú eres capaz de colaborar conmigo. Es decir, conseguir dinero no es el fin. Simplemente las circunstancias que vivimos, ¿no? Que hace falta pasta para sacar adelante las ideas y hay que cumplirlas, ¿no? De hecho, mucha gente, yo diría, ¿no? Sobre todo en internet hablas muchas veces del fenómeno crowdfunding, ¿no? Como una masa. De hecho, no sé si habéis escuchado hablar aquí. ¿Cuánta gente, cuántos de vosotros conocéis un poco de lo que significa crowdfunding? ¿O habéis participado en una plataforma? ¿O, digamos, tenéis una experiencia en crowdfunding? Dos, tres personas. Vale. En la mayoría de las ocasiones se dice y se habla algo de financiación en masa. Como que mucha gente le cuenta mi proyecto, pone tanto dinero y la masa va y me pone dinero, ¿no? Pues no tiene nada que ver con esto. No. El crowdfunding no tiene nada que ver con la masa. Ni mucho menos. No necesitas una masa. De hecho, la masa, ¿qué es la masa? Es una manera oportunista también llamarlo. Igual que si de manera oportunista traducimos el concepto free para el software como gratis, en lugar de libre, ¿no? Es una manera de, ¿no? De aprovechar circunstancias por algunos oportunistas, ¿no? Que al fin y al cabo estamos hablando de ellos también, ¿no? Tenemos que convivir con ellos, ¿no? En nuestro caso, cuando hablamos de una colectividad, surge a través de un trabajo de cooperación, ¿no? De manera colectiva, de ese trabajo de co-creación, ¿no? Que se puede desarrollar de manera online o de manera offline, ¿no? En el que muchas personas de manera abierta son capaces de ponerse al mismo nivel, ¿no? Sin estructurar encima de otro y que saben limar las diferencias y quedarse con los aspectos comunes para crear un proyecto, para avanzar en una idea. Es decir, no hay financiación colectiva si no hay creación colectiva. Bueno, algunos de vosotros habéis trabajado en un proceso abierto de creación colectiva, o creación, o más chocados como ProSarsin. Y, ¿podéis contar previamente una experiencia o qué experiencia habéis sacado? Pues que el modelo de creación es mucho más expansivo, se llega mucho más rápidamente a los resultados, y se llegan a resultados colectivos para la abundancia, ¿no? Fundamentalmente es eso. Y que todos alcanzamos un nivel de conocimiento mucho más amplio y extenso del proyecto que trabajamos. En Cross-Option. Ok. Tened en cuenta que una vez que las personas son conscientes de que pueden crear de manera colectiva, ante las circunstancias económicas, pues dicen, si podemos crear de manera colectiva, ¿por qué no vamos a financiar de manera colectiva? ¿No? Evidente, ¿no? Da un paso a otro fácilmente. Bien. Mucha gente te dice, bueno, sí, pero eso de financiar de manera colectiva existió siempre, ¿no? Es cierto. Financiar de manera colectiva existió siempre. Otra cosa es utilizar los entornos digitales, ¿no? De hecho, mucha gente te habla de esto, del bote 2.0, burradas como esas. El bote 2.0. O sea, estamos otra vez más que pensando en el dinero. Cuando ponemos un bote entre los amigos y amigas para hacer una barbacoa, lo importante es que la pasta que pones del bote o la fiesta que te vas a pegar. ¿No? Me imagino que lo importante será la fiesta, ¿no? El bote es simplemente una vía para acceder, ¿no? Para comprar las cosas que necesitamos para la fiesta. Pues esto es igual. Esto es el bote por lo que no. Esto es... Simplemente va a tontería en alguna cosa burda que se utiliza, ¿no? Igual que de financiación en masa, ¿no? Lo que quiero es un poco desmitificar lo que se está contando, ¿no? Y a lajo de la cuestión, ¿no? Si yo filtro la masa, me quedo con un grupo de personas que creen, de manera cierta, en que pueden estar con un proyecto. No necesito millares de personas, necesito un grupo, una comunidad de personas que me apoyen. Esa es la gran diferencia. Una comunidad es un grupo de personas inteligentes, no una masa. Que yo cojo aquí y la coloco aquí, o le digo tal y la dirijo tal o no. Es un grupo de personas que deciden, uno a uno, de que quiero estar en un proyecto, de que quiero participar en un proyecto, ¿no? Colaborando, aportando mis ideas o cofinanciando. Y eso es muy importante. Limar, ¿no? Y no quedarte con las diferencias, sino quedarte con los aspectos comunes, ¿no? Y saber cómo limar las diferencias. Es una de las cosas por las que culturalmente no somos capaces de llegar muchas veces a crear comunidades, es porque tenemos una acecación, y sobre todo cultural, en quedarnos simplemente en estribar las... O sea, acercamos diferencias y no acercamos puntos comunes. Yo no sé si vosotros tenéis... ¿no? Os pasará, ¿no? Vosotros abajo, ¿no? Si creáis de alguna manera, ¿no? Trabajáis en entornos abiertos. Incluso muchas veces en entornos muy, muy horizontales, ocurre que siempre hay gente que quiere autodestruir el entorno horizontal. Tenemos una falta de cultura brutal en eso, ¿no? Pero bueno, ese modelo de egos, ¿no? Al fin y al cabo nos ha llevado a la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? De primar simplemente la postura personal por la postura colectiva, ¿no? Vale, pues yo quiero que quede claro que una financiación colectiva, el crowdfunding, es esto, es comunidad. Sin comunidad, no hay crowdfunding. Ni crowdfunding, ni crowdfunding, ni crowdfunding, ni hay geococreción, ni hay casi que nada que pueda transformar la situación en la que vivimos, ¿vale? De hecho, ahora que hace 10 años, ¿no? Cuando veíamos películas o cuando veíamos, ¿no? Cinefición, películas como Tron o todo este tipo de film, trabajando en inteligencia colectiva y que sonaba, ¿qué inteligencia colectiva, no? Veíamos un cacho de ordenador de IBM, ¿no? Un servidor gigante que no iban a salvar el mundo. Y ahora resulta que la inteligencia colectiva, o sea, la inteligencia colectiva, somos nosotros. Que somos nosotros. Que tú utilizas este caso de la pantalla de los dos, pero que somos nosotros. Pero seguimos obcecados en que no, en que yo tengo que aportar, ¿no? Como en el caso de la mesa, ¿no? Yo voy, la masa se dirige a una persona. No estamos hablando de personas, de un colectivo. Como no desdiremos esa parcela, en ningún momento vamos a conseguir, de alguna manera, ¿no? Como conseguir proyectos de manera colectiva. Aquí voy a resumir, y vamos a hacer unas paraditas, lo que es el proceso tradicional, ¿no? De búsqueda de financiación, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Una persona necesita dinero para su proyecto, y a través de una institución, o sea pública, o sea privada, consigue el dinero de los señores de la industria financiera, ¿no? Que te devuelven la pasta con un interés económico, ¿no? Yo te doy la pasta, pero tú me devuelves la pasta con unos intereses, ¿no? Vale, pues es tan sencillo, tan sencillo como quitar al señor, al super dueño del mundo, que está jodiendo la vida, por cierto, si no, creo que lo sabéis, ¿no? Por persona. Ya está. Personas, es decir, si yo necesito 10.000 euros, no buscarlos al banco, sino que haya 500 personas, o sea una comunidad de personas que me ayuden a poner esos 10.000 euros. Pero claro, eso es un proceso abierto. Lo que no puedo es pedirle a la gente dinero y que yo no le dé nada a cambio. Y no solo eso, sino ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en los proyectos? ¿Qué hay en las ideas, no? ¿Vosotros financiaríais una idea en la que os pareciera congruente, no? Por lo que pensáis, vuestra ficción, vuestra labor profesional. ¿Estaríais dispuestos? Digo de manera distribuida, ¿no? No aportándole un capital, simplemente. Sabiendo que no vamos a tener un beneficio, un interés, ¿no? Un cero coma no sé cuánto, ¿no? Que es el mercado que tengo que obtener, ¿no? Por mi aportación. Pues eso es lo que buscamos. Una comunidad me respalda, que me respalda a mí, yo después respaldo a la comunidad, o a esta persona concreta, o a esta en su proyecto, pero tengo que aportar aquí algo. Es decir, no vale como financiar ideas. Si conocéis, por ejemplo, un famoso... Bueno, si alguno os suena, si os conocéis la plataforma Kickstarter en Norteamérica, ¿os suena alguno? ¿Conocéis alguno de los casos famosos estos de los grandes números de los millones de euros? ¿Os suena? Estos casos que están rompiendo y que rompen las redes sociales, o el caso de este videojuego este famoso, que ya ha alcanzado más de 3 millones de dólares. O sea, hay un videojuego ahora mismo en Norteamérica que se está financiando de manera colectiva y pedía 400.000 dólares, pedían para conseguir, ¿no?, financiar el proyecto, y ya han conseguido más de 3 millones de dólares. Es un modelo norteamericano. Es decir, yo, la comunidad, pone pasta a una persona para que esa persona consiga el éxito. O que se supere. O sea, la hostia. Que sea el del garaje que monta HP, ¿no? Y después, ¿no? Me encuentro superordenadores y cambia el mundo. Venga, no me conté películas. No me conté el mundo. Simplemente tengo que hacer otra manera de ejercer el modelo tradicional. Aquí hace falta, si hablamos de financiación colectiva, tiene que ver retornos colectivos. El proyecto tiene que tener un retorno colectivo. Es decir, no vale solo con que me aporte a mí, sino que aporte a todo el mundo. Por eso nosotros lo que hablamos son de proyectos transformadores. Es decir, que aporten nuevas vías a la situación que vivimos. No porque crea que transformar sea un buen hito y todo esto, que lo es también, ¿no? Bueno, eso creo, ¿no? Sino porque la situación actual lo exige. ¿No? Si hay un modelo social y económico que de alguna manera no nos está posibilitando, ¿no? Ser personas, o ser las personas que quisiéramos, o desarrollarnos profesionalmente como quisiéramos, o simplemente tener una casa, ¿no? Que te dejan, pero hace de morir pagando, ¿no? Lo que buscamos es hacer. Para eso tenemos que apostar por proyectos que transforman el entorno y que buscan beneficios sociales. Porque si ponemos 3 millones de dólares en un videojuego. ¿Vale? Muy bien. Se financia un videojuego. ¡Ay, bonito! Hacemos una fiesta. ¿Y el videojuego quién le aporta a los demás? Que nos entretienen. ¿Tenéis millones de euros para entretenernos con una maquinita? ¿Eso es el retorno social que va a aportar el mundo? Pues no. Ese no es el modelo que creemos. ¿Vale? Eso es lo que quiero un poco que dé claro. El modelo que apostamos a través de, por lo menos para nuestro punto de vista, desde nuestra plataforma, es que creen beneficios sociales. De alguna manera también, al igual que otras plataformas, ¿no? Están apostando por eso. Que no todos. Quiero que entendáis que crowdfunding es una herramienta. ¿Vale? No es un fin. Es una herramienta para conseguir. De manera que la... Depende de cómo la use, conseguirá unas cosas u otras. Para sustacar que si no hay beneficios sociales, no hay proyectos. ¿Vale? ¿Alguien tiene dudas de lo que es beneficios sociales? ¿O cómo generar beneficios sociales? ¿O cree cómo se puede crear? ¿O tiene una idea? ¿Alguien sabría decir que es algo transformado? ¿O que es un proyecto transformado? Que transforme la realidad. Algo que mejore la condición actual. Algo que mejore la condición actual. ¿Quién dice algo ahora? Algo que genere cohesión en el territorio. Cohesión. Desarrollo socioeconómico. Pero el desarrollo socioeconómico también depende del modelo social y económico, ¿no? Claro. Porque puede ser también... Que si no hay desarrollo social y económico, no hay beneficio social. Claro. Por eso. Vale. Pero tendría que tener, quizá, un tipo de desarrollo. Vamos, por no interrumpirte mucho, pero estoy viendo que... Yo, por ejemplo, soy una cooperativa. Entonces, eso que tú me estás contando, evidentemente, es totalmente cierto. Pero llevamos en el ADN de las cooperativas desde hace casi 150 años. Todo ese tipo de cosas. Es decir... Sí, vamos, estoy muy de acuerdo contigo. Pero eso ya pasaba antes. No es una cuestión que esté pasando ahora por un cambio... Una crisis social, económica... Por ejemplo, el mundo de la economía social lleva haciendo eso... Pues eso. 150 años. Y funcionando. Y desarrollando cosas como estas de hacía muchísimo tiempo. Ahora encuentra herramientas tecnológicas para hacerlo mucho más rápido. Pero de beneficio social en economía social se habla desde muchos puntos de vista y de muchas opciones. Lo que pasa es que a mí me falta ahí en ese cuadro que el beneficio social está asociado al beneficio económico. Porque es inviable uno sin otro. Ahora lo vemos. Sí, sí, claro lo vemos. ¿No? Vamos, simplemente es una percepción... Sí, sí, claro que sí. ...del concepto de beneficio social porque muchas veces se entiende beneficio social, por lo menos desde mi punto de vista... ...y en el ámbito en el que yo me muevo, que es la cultura, de una forma errónea. Es decir, para mí el error del crowdfunding puede ser que cambiemos la administración pública... ...por un sistema colectivo de financiación que sigue impidiendo que exista una industria cultural, por ejemplo. ¿Tú crees que el crowdfunding puede impiden la industria cultural? Sí. ¿O puede darse lo real? Sí, porque seguimos intentando buscar la financiación para proyectos y no para productos. Es decir, seguimos pensando en la cultura como proyectos y no como productos de consumo. Pero eso no es problema de las herramientas, es problema de quien genera la idea. No, no, no. Por supuesto, por supuesto. Pero se puede tender a que en el mundo de la cultura cambiemos un papel por otro. Cambiemos el papel de los públicos por el crowdfunding. Sí, sí, es un miedo generalizado ahora mismo de que este tipo de herramientas puede provocar eso. Para eso estamos las personas, ¿no? Ah, por supuesto, por supuesto. Para conseguir que esto no sea... Claro, también hay gente que me comenta este tipo de cosas y dice, vale, es claro que no sé sustituir, pero... ¿Y tú le estás exigiendo a la administración? Yo nada. No, ahora me refiero que a ti personalmente. Le estás exigiendo... No, cuando te comentas. Le estás exigiendo a la administración. Porque una cosa es... No, como mucha gente dice... El crowdfunding... Lo que busca, claro, el Estado, en vez de dar dinero, que se financie en ello. Mire, ¿qué le pide usted al Estado? Le... Así, me siento aquí... ¡El Estado, el Estado, el Estado! ¿Tú qué haces para exigir al Estado? En nuestro caso, nosotros no queremos sustituir ningún tipo de subvención. Al contrario, queremos crear otro tipo de manera... Otra manera de generar economía. Pero, por supuesto, que las personas que generan beneficio social vivan de su trabajo. No financiar el proyecto en el sentido de... Tengo una idea... Tengo una idea... He sacado un libro. El libro... Me va a hacer el impresor... Me va a hacer... Me va a hacer un teleimpresor... Un amigo me lo va a maquetar. No, no, no. Amigo, no es un profesional. ¿No? Eso vale dinero. ¿Cuánto vale? Que te maquetan el libro. Dos mil euros. Eso vale dinero. Hay que financiarlo entre todos. ¿Qué vale la impresión? Cinco mil euros. Hay que financiarlo. Claro, el problema está en eso. El problema está en centrarse con el modelo norteamericano en los productos. El videojuego. La hostia. Bueno, pero no es un problema. Tú puedes hacer un producto cultural que sea coherente. Sí. Y totalmente honesto. Pero que asuman los costes... Asuman los costes de las personas que trabajan. Sí, sí, por supuesto. Eso se puede hacer, eh. Claro. Yo no que se... Vamos, hay cosas como la ópera en los que se hace. Sí. Yo soy de acuerdo con Álvaro en cierto sentido, pero también creo que este tipo de financiación puede ayudar a hacer más transparente la financiación de los proyectos y a que de verdad la gente que no es de nuestro sector, que yo también soy de la cultura, por ejemplo, valore nuestro trabajo y que sepa realmente lo que cuestan las cosas. O sea, que es verdad que puede ser perverso y se puede caer en eso. ¿No? Y lo que yo te comentaba que él le dice, bueno, ¿por qué alguien va a poner dinero aquí cuando ya paga su impuesto, no? O sea, ¿por qué tengo encima que financiar los proyectos que quiero, no? Pero yo creo que también este tipo de cosas va a hacer que mucha gente vea de verdad lo que cuestan las cosas. ¿Cuánto cuesta un monitor? O sea, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cobra una actividad un monitor? ¿Cuánto cuesta una persona que maquete un libro? Claro. ¿Cuánto cuesta una persona que te monte una web? Y yo creo que eso va a ayudar también a que se valore el trabajo de... Es que también hemos cometido un error. ¿Qué es eso? Yo creo que el trabajo de quien quiere financiar los proyectos a través de esta forma. Claro, es simplemente otra vía. Eso no quiere decir que tú no puedas buscar financiación de manera híbrida y una parte a través de la financiación colectiva, otra parte de una subvención del Estado, de un inversor privado, simplemente entra en juego otra arma. ¿Qué pasa? Que esta arma está respaldada por la comunidad. Es decir, ¿qué pasa si la subvención decide las personas y dártela? Porque creen en tu proyecto en lugar del Estado. El Estado puede decidir también dar subvenciones a gente que no da ningún beneficio social. Que es lo que hace habitualmente. Eso, bueno, y no voy a entrar, pero puede ocurrir, ¿no? Y de hecho, nos podemos contar muchos casos, ¿no? ¿Qué pasa si utilizamos la vía de transparencia? Es decir, esto vale 10.000 euros, pero dentro de todo esto está todo esto. Podemos encontrarlo una manera, ¿no? De mostrar que el trabajo vale dinero, ¿no? Incluso darle cierta dignidad a cosas que nos estamos dando y que incluso en el entorno cultural, y yo sé por qué también en el entorno cultural, de alguna manera, en la música, estás como vagabundeando. Muchas veces. Sí, pasa que yo te he reso por otro tipo de factores. No, por supuesto, pero es un error. De capacitación profesional de los sectores culturales. Y, sin embargo, a veces lo asumimos, parece como que nos puede la voluntad, ¿no? Por encima de eso. Pero claro, si no le damos un valor económico, ¿cómo vamos a vivir de eso, no? Pues, por lo menos para nosotros no hay proyecto en el que no haya transparencia. Si no hay transparencia, no hay proyecto. Es decir, si tú me dices que vale que tu proyecto, bueno, 10.000, 20.000 euros, y eso no me da de grana, y yo veo que no trabajas en persona, tu proyecto no vale. Sí, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Nosotros estamos acostumbrados al desarrollo financiero de los proyectos, y hay un nivel de transparencia. Como te decía, las cuentas de las cooperativas son públicas. Literalmente. O sea, tú ahora mismo vas al registro de cooperativas y pides las cuentas de mi empresa una tras de otra, de hace ya cientos de años. Entonces, lo que te quiero decir es que la transparencia es algo que yo doy por sentado al mundo de la cultura. ¿Y qué pasa afuera? Nosotros, por ejemplo, ahora mismo no somos una cooperativa, pero somos una empresa social. Nuestro objetivo es crear beneficio social. Y no solo eso, sino que no vamos a tener beneficio económico, porque el tipo de beneficio va a reinvertirse en las personas. No puede haber una empresa cooperativa que diga, no somos una cooperativa, pero aquí están mis datos, aquí están mis gastos, aquí están mis ingresos, que todo el mundo lo vea. Es un poco lo que estamos exigiendo también al Estado, ¿no? Apertura de datos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí, no? Incluso para no, para que en el caso de gestores culturales o tipo de gestiones puedan tener más información, ¿no? Y puedan usarla para desarrollar su servicio y su producto. Pues, para nosotros, digamos que es el rasero que utilizamos para los proyectos, ¿no? Y lo que vengo a mostraros aquí es simplemente el método de trabajo a la hora de valorar un proyecto. Porque un proyecto tiene un valor económico, te llega a un valor económico, pero nosotros no vamos a utilizar la lógica, esa lógica del mercado del plan de negocio. ¿Por qué? Primero porque no lo entendemos. No lo entendemos porque nosotros somos los primeros que, si hacemos un plan de negocio para esto que estamos trabajando, es que nunca cuadran los números. Yo no sé quién se inventó el modelo de ese plan de negocio o cómo lo desarrolló porque a mí nunca me cuadran. Y las personas que conozco que están desarrollando su manera de sobrevivir, ¿no? De día a día, a nadie le cuadran los números. Bueno, ¿qué pasa? Hay algo en el plan de negocio, eso de el plan de negocio, esa hojita de Excel que a mí no me cuadra. Ni veo mucha gente que le cuadre. Entonces, intentamos de alguna manera intentar provocar cómo valorar los proyectos, ¿no? Bueno, es un proceso abierto y de alguna manera las mejoras, posibles mejoras, pues nos gustaría que las conocierais, ¿no? Como cualquier método de design thinking, ¿no? Pues el beneficio, ¿no? El beneficio es un beneficio social, son las personas, ¿no? Por eso está en el centro, ¿vale? Es decir, el fin es este. La única manera de llegar al beneficio social es a través de una comunidad. Una comunidad o una serie de comunidades, ¿no? Que de alguna manera respanden el proyecto y se impliquen en ello. ¿Qué pasa? Que ese proyecto tiene que provocar unas transformaciones que vayan dirigidas al beneficio social y de alguna manera herramientas que no sean las que conocemos hasta ahora porque no han dado muy buen resultado, que creen nuevas maneras de responder a demandas reales. Es decir, una innovación que responda a demandas reales para el beneficio social. Es decir, cuando hablamos de innovación, no estamos hablando de un iPad 3, ¿eh? Hablamos de beneficio social real. Hay muchas demandas, aunque no nos lo creemos muchas veces, y yo soy el primero, hay muchos problemas reales que se están gestionando de una manera tradicional que no está dando resultado. Si la medida es que yo utilice nuevas vías, puedo incrementar el valor de mi proyecto, de mi idea y la potencialidad que tenga, ¿vale? La cantidad de comunidad que genere transformación y de beneficio, o sea, de innovación social, digamos que hacemos una valoración e intentamos valorar si es sostenible o no. Es decir, ¿qué valor social tiene y qué valor económico tiene? Es decir, si yo, esto visualmente utilizamos también de piezas, ¿no? Si yo tengo dos comunidades, tiene más valor que una comunidad. Y alguien me dice, ¿y las minorías qué pasa? Una minoría, si es un grupo pequeño de un barrio, pueden tener necesidades altas y, sin embargo, solo tiene una pieza. Pero, ¿qué pasa? Que yo puedo utilizar el trabajo que hay en una comunidad para reproducirlo en otra parte del mundo o en otro barrio. Esa potencialidad de los recursos, de las herramientas que utilizo, hace que mi proyecto tenga más valor. ¿Por qué? Porque como tenemos poco dinero, tenemos que desarrollar herramientas que, de alguna manera, sean reproducibles. ¿Entendéis lo que quiero explicar? Yo me he perdido con la mayoría. Vale. Efectivamente. Bueno, o el proyecto, gracias a que, ¿no?, su desarrollo puede desarrollar herramientas nuevas a todas las personas, ¿no?, que a través de ahí ven esa manera, ¿no? Lo que me refiero es que una comunidad, ¿no?, una comunidad puede ser una comunidad que está en este barrio, ¿no? Y es un proyecto que solo va a centrar ese barrio, ¿no? Y eso tiene un valor social, ¿no?, y un valor económico, ¿no? Si ese proyecto es reproducible en otros barrios, sean de Sevilla o sean de San Francisco, el valor es mayor, el valor social. Por lo tanto, puede tener un valor económico mayor, ¿vale? Es decir, si yo tengo dos piezas de comunidad, tiene un valor económico de dos puntos, ¿vale? Lo que no puedo pedir es que tenga un valor de cuatro puntos, porque es insostenible. Lo que he intentado conectar con el mecanismo es que no poner más dinero en proyectos que no tienen ese valor social. Y, de alguna manera, incluso buscar proyectos que tengan un valor social cuanto más alto posible y un valor económico lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque los recursos son cortos. Sí, mira, vamos a coger, para que veáis un poco mejor y lo desarrollemos un poquito, vamos a coger un proyecto que es real, real, de aquí para Sevilla. Gracias. Gracias.